¡Sigan todos muy bienvenidos amigos a una nueva edición de Nachi Kicks Weekly! donde estaremos charlando de todos los lanzamientos en el país internacionales y la cultura pop que rodea este hermoso mundo del que somos absolutamente fanáticos y son las zapatillas de básquet vengan acompáñenme qué lindo que estemos reunidos de vuelta porque claro pasaron un par de cosas primero que me casé y además la realidad es que no había muchos lanzamientos en la república argentina pero todo eso ha quedado en el pasado ha quedado en el olvido ya tenemos nuevos drops en argentina y me tomó el trabajo de ir a los shoppings y que encontrarme con las cosas que verdaderamente se ven ahí y puedo decirles que hay cositas de nba para nosotros que somos fanáticos no solamente las zapatillas sino también de las camisetas está la city edition de golden state warriors regresó la camiseta de Giannis Antetokounmpo todavía pueden tener alguna oportunidad de quedarse con la camiseta de lebron james y de kairi irving está así quedó algo vieja pero además de la colección del freak que se vieron algunas cositas en el nike atención sigan de cerca porque va a haber muchos modelos de casacas que vienen al país de parte de nike barra jordan sobre todo city editions es cierto no de todos los equipos no todas y falta un tiempo todavía pero bueno atención a esta situación además de por supuesto de las adidas de in xd play y hay que hablar de lo que pasó y de lo que se viene primero lo que pasó adidas ha traído un nuevo modelo que son las de in xd play es quizás un nivel más bajo que las lillard habituales es un modelo de entrada para los que empiecen a hacer sus primeras armas en el mundo del básquetbol no tiene los mejores materiales no tiene la mejor amortiguación pero si lo que tiene es uno de los mejores precios o más competitivos del mercado a propósito de justamente su costo de manufacturación que es bastante económico así que es una buena opción la pueden conseguir en grid la pueden conseguir en move también lo pueden hacer en los diferentes adidas si es que queda algún que otro par y en adidas.com.ar hasta ahí el resto de las marcas que no son ni nike ni jordan porque de new balance no hubo novedades de converse tampoco hay alguna que otra cosa de había que me han preguntado no las he utilizado y no se han acercado a compartirme ningún par había es una marca que está más involucrada a lo que era el mundo del tenis y también hay unas finders que las he visto en capachión y demás y son zapatillas económicas tampoco puedo dar fe de la calidad de eso pero entiendo que también debe estar oscilando los mismos niveles de estas lillard sacando esa situación como decía me refiero puntualmente a nike y jordan sí que hay y muchas cosas siendo puntualmente los lanzamientos estas son las que hay de 15 en dos colores diferentes que pueden conseguir en grid alrededor de 60 mil pesos esto hoy por hoy es la mejor zapatilla de performance que se puede conseguir en el país no hay nada mejor que esta zapa obviamente popularizada por kevin durant hoy en phoenix sands lo contaba un poco en el vídeo de grid que ya está disponible en sus redes sociales pero básicamente es una zapa con un punto de gravedad mucho más bajo que las que de 14 da un paso adelante en esa silueta tiene un strap muy similar a las react presto las pasadas lo tenían con las presto originales y la verdad es que son más respirables pero sobre todo tiene una amortiguación diferente que es igual en cuanto a confort pero tiene menos rebote y ustedes dirán bueno si es menos rebote es peor no al tener menos rebote tiene más reacción esta zapatilla en la otra era como que estabas en una nube estaba bastante bueno esa situación pero tiene menos reacción a la hora de volver a un cambio de paso o volver de un salto quizás servía más para un ala pivote un alero bueno esta es una zapatilla ideal para prácticamente cualquier tipo de jugador muy pero muy interesante y está buenísimo que a no tanto no tanto de la salida de esta zapa estén disponibles acá en la argentina en estos dos colorways que están muy pero muy buenos pero me salgo un poquito del plano de performance para mostrarles estas bebas que me acercaron también el 23 de marzo salen las airjordan 3 fire red obviamente tiene mucho que ver con las cardinal red que ven ahí atrás que tengo como airjordan pero esto es absolutamente og porque es un colorway og como les decía el 23 de marzo van a estar disponibles en grid y en los nikes así que muy lindo par perdón facu que te muerdo el espacio de knicker house pero hasta que volvamos lo puedo compartir ya que la tengo acá en casa y ahora sí la papa todos los lanzamientos las fechas y demás de lo que se viene de performance que está cargadísimo están esponsoreados por game punto 7 punto arg al costado van a estar viendo que es una cuenta de instagram que está arrancando traen zapatillas de afuera ha pedido y además tienen muchísimo stock tienen cosas muy interesantes están por darme unas cositas de giannis muy pero muy interesantes todavía no lo han hecho pero vayan a seguirlos que se acercaron que son fanáticos de doble doble y que dijeron che porque no hacemos algo juntos así que además de intervenir y esponsorear el nachi kicks también dirán presente en diferentes vídeos doble doble así que son de absoluta confianza pueden acercarse ellos si quieren algún par más específico de los que no se consiguen acá fácilmente en la argentina y voy a pares hardcore como free 4 lebron 20 por 6 bueno en fin todo eso y más lo pueden conseguir en game 7 punto argh que además está trayendo algunas cositas de ncai a propósito del march madness que se nos avecina vamos a ver los lanzamientos se vienen otras luca 1 yo tengo el colorway el único que llegó al país pero estarán disponibles las luca y university red el 20 de marzo no falta nada tremendo zapatillón este está en mi rotación habitual prácticamente todas las semanas estoy utilizando estas zapas para jugar ultra cómoda sale un montón de las luca 1 están muy pero muy buenas además se viene otro colorway de las zion 2 en este caso las dynamic turquoise algo así como un turquesa dinámico que tiene muy poco turquesa para ser brutalmente honesto también estarán disponibles la misma fecha 20 de marzo una zapatilla que yo no me considero tan fanático pero si está muy pero muy bien y se mete un poquito más en la familia de zapas que es tanto nos hace falta acá en la argentina además e independientemente de la situación de kairi irving con nike todavía quedan kairi infinity disponibles estas son las valentines day de las que hemos hablado hasta el hartazgo pero a la argentina el 29 de marzo estarán llegando las kairi infinity smoke and mirrors mismo modelo que este diferente colorway mucho más clean con algunas ascendencias por supuesto al seleccionado argentino porque es blanca con celeste así que está bastante pero bastante bueno y por su parte el par que más ansioso me tiene que más agazapado me tiene son las nike zoom freak 4 el calzado que hoy usa gianny santetocompo en el colorway de lanzamiento que es el greek coastline que mezcla este blanco con verde con este tramado en la pipa que está invertida que tanto se hace acordar a travis scott por ejemplo esas zapatillas estarán disponibles en la misma fecha que las kairi infinity y es el 29 de marzo así que a anotarse todas estas fechas luca 1 el 20 sion 2 el 20 kairi infinity el 29 y zoom freak 4 el 29 también por supuesto sin ningún tipo de lugar a dudas que estarán disponibles en todos los nike unicenter abasto y alto palermo que son los tres flagships cuando me refiero a los nike hablo de los flagships que son los más importantes y seguramente ya les garantizo que la zion 2 estarán disponibles en grid y el resto se van a ir sabiendo conforme pasen los días pueden ponerlo en caja de comentarios cuál es el par que ansían tener más una postilla chiquita con fecha a definir todavía las air jordan 36 de ruiz hachimura en el colorway sakura van a estar disponibles en la argentina este es un calzado obviamente muchísimo más premio de todo lo que estamos hablando que prácticamente toca los 200 dólares es cierto que ya tenemos el show en 37 en toda la de nevea pero quedan algunos algunas personas 36 y para ser brutalmente honestos y me hago cargo totalmente de esta opinión hacer son 36 son infinitamente superiores a las 37 así que si no pudieron hacerse con el par negro o el par violeta que llegaron acá al país creo que también hubo algún que otro par blanco y bueno pueden hacerse cargo o encargar justamente estas air jordan 36 en el colorway sakura con fecha a definir por supuesto nos mudamos rápidamente al plano internacional porque claro hace mucho que no hablábamos y la realidad es que hubo algunos leaks que estuvieron bastante interesantes a todo el mundo a todos nos gustan las kobe y es por eso que vanessa bryant haya ginteado la kobe 6 por otro en el colorway de black history month que fue el mes de febrero bueno fue pasando fue desarrollándose como noticia y se convirtió una realidad una realidad que hoy está en los diferentes pies de los jugadores de la nba que estuvo los pies de la retirada de pau gasol en diferentes eventos y que seguramente en estados unidos haga su lanzamiento me refiero a las kobe 6 por otro black history month pero y acá atención y empiecen a seguir de cerca esto porque voy a estar sintiendo cosas medio picantes las kobe 4 por otro van a recibir un nuevo colorway de shiji recordemos que las 6 tenían el colorway negro con las escamas y demás bueno este va a ser un color blanco no queda claro por los mocks pero un azul muy oscuro o prácticamente un negro y eso va a estar disponible próximamente así que nike vuelve a lanzar unas kobe para todo mundo y quizás en un futuro porque no argentina se involucra en este lanzamiento y nos hace convertir una realidad algo que esperamos hace muchísimo muchísimo tiempo que son unas kobe además y a propósito de los vibes de champions league lebron james sigue sumando peldaños con el liverpool de quienes es accionista y lanzar una colaboración que es bastante interesante que ya está tocando diferentes puntos del planeta y no me sorprendería que esté aquí en la argentina me refiero a la colección de lebron con liverpool por supuesto que tiene un colorway inédito de la lebron 20 el colorway absolutamente rojo con una camiseta con buzo camiseta de fútbol camiseta de basket short con el dorsal número 6 actual de lebron james en los lakers y la verdad que me pareció bastante bastante interesante el mashup yo soy del arsenal no iría nunca por algo de liverpool pero no me sorprendería que lleguen al país y alguien que es fanático o de lebron o de liverpool o de las dos cosas se puede hacer con ellos así que buena cosa para seguir bien bien de cerca dejé pasar por supuesto y me hago cargo por el lío de cosas que tenía el juego de las estrellas y ese es un momento muy pero muy lindo para estrenar cosas nuevas como por ejemplo las zapatillas de ya moral como por ejemplo las jason tatum 1 de jordan que ya les garantizo mientras estamos hablando esto que esas zapatillas verán la luz en nuestro país en argentina por supuesto es cuestión de meses falta un tiempo pero eso se los puedo ir adelantando así que realmente ojalá que venga cualquiera de los colorways que están viendo a mi costado la verdad que es una zapatilla que según dicen los insiders los que las han probado y toda la información de nike barra jordan es la zapatilla más liviana que han trabajado hasta el día de hoy así que lindo e interesante para seguir de cerca esa situación y para ir cerrando amigos se confirmó y se lanzó la kawaii 3 de new balance aquí hemos recibido un montón de colorways de las kawaii 2 así que no me sorprendería que new balance se suba a este carro en el país y nos traiga algunos de los colorways que ya popularizó de club en la nba por supuesto el negro el blanco lo que venga va a estar bien una zapa muy pero muy interesante que dio un salto radical respecto a la número 1 que era pesadísima la número 2 fueron parte de mi rotación durante buen tiempo una zapatilla de caña media de muy pero muy buena calidad y esto sigue estiliza y ajusta un poco más esos specs según ha compartido la marca así que bien bien interesante seguramente prontamente en el país tengamos a las kawaii 3 pero es cuestión de esperar y hablando de esperar obviamente seguimos esperando que puma haga su arribo al país porque sigue sacando cosas realmente increíbles ahora sacaron las la melo ball 0.2 en el colorway de Rick and Morty que había sido un exitazo en su versión número 1 pero obviamente acá en la argentina la seguimos viendo pasar estas zapas tienen recontra buenas calificaciones en todo mundo así que ojalá algo de esto llegue acá ya no sé cómo decir la puma argentina que se sume con con esto que creo que le va a ir muy pero muy bien y con esto amigos llegamos al final de esta edición de nachi kicks espero la hayan disfrutado nos encontramos dentro de dos semanas con más lanzamientos picantes 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 de verdad y alguna que otra review de la mano de game punto se ven punto ar así que nos encontramos la próxima un abrazo triple sobre la chicharra chau chau chau